... Jugando nuevamente por esa banda con Suárez y ahora para Samuel Galindo para Sergio Adrián la tiene, se da la vuelta, perfila en cara, se viene Adrián, ya la tiene, puede ser Ronaldo ¡Oh! ¡Le pegó Ronaldo! 24 minutos El área de Ronaldo Monteiro, a ver cómo se le da el partido para el joven atacante, el ex Bolívar Saavedra, tiene que aparecer Saavedra para que breje a Bolívar, uno se pregunta, se mete Saavedra Está Saavedra que viene, vieron el callejón, ahora está a pararse, puede ser Bolívar, la tiene Bolívar ¿Qué pasó con Juan Carlos? Exijo la explicación de Ernesto Bolívar amigo Bejarano le pegó, ¡Cárdenas! Señora, sensación de gol, me parece que es la más clara del partido Y Manuel Cárdenas tuvo en su pie la apertura del marcador Recibe solo dentro del área, trata de darle de primera intención Todavía muy poco en este partido Arce con la pelota, ¡Arce! Encima el horizontal, lindo remate, pasó cerquita Anunciaba Bolívar, la tocó Raúl Olivares Otra vez para Samuel, Galindo la tiene, Galindo buscando Ahí está Ovejero, puede ser en este, está Ovejero, está Ovejero, está Ovejero Habilitaba plenamente a Ovejero, que saca un disparo plano En vez de ponerle el aspecto de afuera hacia adentro Le pega con el exterior, el exterior y el balón Hernán Rodríguez, estaba cerquita Rulo Orozco, el tiro libre le pertenece a Luis Redi Hay pelota para el equipo millonario Samuel Galindo Hace una magia, ya jugó Sergio Adrián, Adrián la tiene, lo vio a Cristian Árabe con la pelota En zona de riesgo, el busco a pie casi en contra Jorge Enrique Flores El aliente que tiene Luis Redi Cerquita estuvo para Uluais No le quedaban más Controla Vladimir Castellón, que se vio con la pelota Ahora para Flores, Flores para Castellón, Castellón la pisa, Castellón la tiene Castellón, ahora para Callejón Y este para Machado, se viene Cristian, tiene Cristian, le va a pegar Cristian No prefiere dárselo a su compañero Atrás otra vez Arce Machado, remate, rebote Estaba atento Olivares Llegó Bolívar a la más clara del partido Si, pero ahí la buena reacción del portero Bien Juan Carlos Arce, el giro, la asistencia El remate bajo Entre mucha gente reacciona Olivares Mucho mérito para el portero Ahora se viene Pereira con Arce Arce, Arce Se le fue Arce, me aparece esa pelota Siga, siga jugando Está en ataque Bolívar Puede ser en este remate Y a gol Apareció Gol Gol de Bolívar A cinco minutos del final Pelota perdida Después de tanta insistencia Digo, en mitad de cancha Llegó a profundidad esa pelota Y lo encontró a Vladimir Castellón Para poder marcar el desnivel Y recibir esa pelota Gran definición de Vladimir Castellón Para el uno a cero en el partido Una cartulina amarilla para Enumbá No sale el balón Si lo que están reclamando es que el balón sale Ajá Yo tenía la misma impresión No sale al cien por ciento Y la gente de Holways Cuando lo vea Por las imágenes De la producción de la televisión Se va a dar cuenta Que si ese es el reclamo Entonces no hay fundamento Conjunto de Bolívar Uno de los defensores Habría levantado las dos manos De los que están reclamando El cuerpo técnico y suplente Es el representativo de Holwell Vemos la reacción de Valdirizo Caliente y el empujón Sobre uno de los asistentes El cuarto árbitro también ingresa Don Luis Inusta Está dando penal Hay penal ¿Cómo es esto? Bueno A ver acá no hay bar por si acaso Y esto me llama la atención amigos Digo El juego seguía Y ahora Porque es hasta histórico Ahora retrotrae Hasta acá se hace el gesto del bar Pudo haber sido penal Lo que no entiendo Es la manera en la que lo cobra el árbitro Eso es lo que no entiendo A ver voy contigo Voy contigo por favor Arriba que se hizo Dice la cena Está pidiendo justamente De que es injusta la situación De lo que dijo el director técnico Sobre lo que había cobrado En primera instancia Dejó de seguir el partido Y luego ya cobró el tiro penal A ver no sé si es injusta Pero sí Por el protocolo del partido Claro Porque el árbitro no lo cobra Deja seguir Entonces no sé ¿El line manda allá? No No sé quién le avisó de arriba Que lo cobre Lo cobra un minuto después Prácticamente Pero él está menzundido Está haciendo la señal del bar ¿Me entendieron? ¿Este quiere decir? Y le pregunto al cuarto árbitro ¿Usted lo cobra? No El line manda acá ¿Usted lo cobra? No Entonces ¿Quién le avisó de arriba? La gran pregunta es ¿Quién le avisó de arriba? Porque el cuarto árbitro dice que no No marcó en nada ¿Pero el cuarto árbitro dice que no? ¿Cómo te va a comer? Ahí está señalando justamente Atención está Ferreira William la tiene Ferreira ¡Palo! 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 Desperdiciada la opción amigos Y termina el encuentro Entiendo que es así Porque hay invasión La gente Invade el campo William Ferreira Desperdiciada la opción No le pudo marcar a su ex Y termina con victoria Para Bolívar Termina en escándalo este partido Vamos por abajo Ramiro Si podemos rescatar algo Ahora Te digo una cosa Si nos apegamos a las normas Fíjate lo que se adelanta Moreira Ese penal Lo correcto era repetirlo El penal Fíjate Todo lo que se adelanta El El Tico Bien amigos Que final que hemos tenido En Mil Ingenio De esto seguro Que va a haber repercusiones Lo que se va a hablar La semana va a ser Sí, sí Bueno hay martes Fecha No hay Pero A ver Vamos a ir a la jugada Por favor En cuestión Para ver si En definitiva hubo falta Mano no hubo Entiendo No sé si Hay un golpe No Además que la mano Viene de rebote Y eso no se cobra Eso no No termina de ser claro Si hay mano no Viene de rebote 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 Gracias.